¡Fuego con Eric del equipo de PUSH! ¡Locura total! Hola, ¿qué tal? Te saluda nuevamente tu gran amigo Xion. Hoy les compartiré el ataque que te sorprenderá. Suelta a todas las tropas en 5 segundos y después los pro tips para que veas cómo hacerlo. ¡Venga! Yo quiero que venga Eric, pero que tire todo en 5 segundos. Si no, que me lo quite. ¡Y está Eric! ¡Y está Eric! ¡Cuéntanos segundos! ¡Otra formación! ¡Cuéntanos segundos! ¡Cuéntanos segundos! ¡Vuelta todo en 5 segundos, papá! ¡5 segundos le bastan a este monstruo de jugador para ser pedazos a quien se le ponga en mente! ¡Y va a ser pleno! ¡Y le digo que una vez desde ahorita, crack! ¡Papo! Y apusca todo, 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 todo sobre la zona, entre las 10 y las 8. Solamente se guardó en la zona de oro y ahora vienen 4 clonaciones. ¡4, 4, 4! ¡Madre mía! ¡Por qué atacan así, señor! ¡Ah, me vuelvo loco! ¡Que yo soy su fan! O sea, 5 segundos para soltar tropas y bomba atómica en la zona central. ¡Y él se va a tomar un café! ¡O sea, él ya está! ¡Hizo el ataque en 10 segundos! ¡Se acabó! ¡Él ya puede ponerse a manejar! ¡Puede ponerse a ver su serie favorita! ¡Y aparte va a ser pleno! ¡Este loco lo tenemos que ver en el Mundial de Clash of Clans! ¡¿De qué estás hablando?! ¡Ve nada más el ataque! ¡Va a ser pleno, loco! ¡No lo creo, güey! ¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡Wow! ¡¿En serio?! ¡No puede ser! ¡Es que es pleno! ¡Tripla, tripla, 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 tripla... ¡Tadá! ¡Puede haber! ¡La revolución en 4 segundos! ¡Lo suelta todo! ¡Cuatro clonaciones! ¡Y ahí vas! ¡Llevas al baño y haces el automático! ¡Increíble! ¡No puede ser posible que ataca así y hace pleno! ¡No hay limpieza! ¡No hay efecto embudo, el finaling! ¡No! 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 ¡Wow! ¡Es más, te diría que siempre empieza por la zona de la A7 a soltar todo! ¡Le da igual! ¡Mira el momento de las clonaciones! ¡Es muy épico! ¡Mira, mira, mira! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Wow! ¡Doscientos millones de globos! ¡Wow! Yo, la verdad, no lo creo. Estoy prácticamente en shock. ¿Qué es este? A ver, ¿qué opina la comunidad? A ver, quiero leerlos en este momento. ¿Por qué? No sé si llorar o reír. A mí, yo estoy de mal humor. Yo estoy ahora de mal humor. Porque ahora ya, no, no, no te rías. Yo estoy de mal humor. Yo no voy a ver más a Eric ahora ya hasta la semana que viene. Es una locura simplemente. Pero recuerda, antes de hacer alguna compra en algún juego de Supercell, utilizar el código SHION. Gracias. Y seguirme en todas mis redes sociales. Pero vamos a los Pro Tips. ¿Cómo hace Eric de Push? Para que le salgan estos plebos. Lanzamos Rey y Reina en dirección al lanzacohetes. Después lanzamos todos los dragones, montadragones y todo lo que tengas por aire en dirección al centro. No en una esquina, a la mitad, entre esquina y esquina. Activen la habilidad del Sentinela y así cuidamos nuestras tropas. Y aseguramos que el dirigible llegue al TH. Porque es tremendamente importante que el dirigible llegue al TH. ¿Por qué? Por esto. Por la bomba atómica. Va a generar una bomba atómica que se encargará de tumbar el TH y limpiar todo lo que esté a su alrededor. Luchadora real en una zona donde necesites eliminar alguna defensa importante. Y ya está. Se acabó la estrategia. Simplemente toca sentarte a esperar el pleno. A ver. Esto no funciona en todas las aldeas. Si Eric quiere hacer esto, en una aldea anti-3, no lo va a funcionar. El diseño de esta aldea es un diseño caja. Es una aldea anti-2 estrellas. Que todo está concentrado en el centro. No hay mucha oportunidad para donde se te puedan desviar los dragones. Por mucho que se te desvíen los dragones, seguirán eliminando defensas cercano a la zona central. Y aún así, no podrán desviarse más. Es una aldea tipo caja. Entonces, no es tan fácil como tú lo crees. ¿Ok? Simplemente tienes que elegir la aldea que atacar con este estilo de ejército. Y regularmente, claro, te saldrá un gran pleno, así de fácil, como lo hizo Eric, soltando todo solamente en 5 segundos. Extraordinario, el equipo Apush siempre dando tanto de qué hablar. Espero te haya gustado el video. Gracias últimamente por la gran cantidad de comentarios, de gente, de likes, de patrocinadores que están llegando a los directos en Facebook. Recuerden que allá hacemos todos los directos en la plataforma azul. Te espero allá. Me encuentras como Xion Clash of Clans. Súper agradecido contigo. Aparte, por todos los que están utilizando el código Xion. En cada compra, ahorita viene el pase de oro y se desata. ¡Codigo Xion! Sígueme en todas las redes sociales. Y te veo muy pronto en un próximo video. ¿Puede ser un protip que está gustando o puede ser algo con su juego? ¡Fuego! ¡Que se prende el chat! ¡Me la voy a toto! ¡Bienvenido a mi stream! ¡Estamos aquí! ¡Y un momento! ¡Y yo es amigo mío! ¡Fuertísima la guerra! ¡Fuertísima! 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 ¡Y hubo la guerra se semifinal! ¡Siepifinal! ¡200 espectadores te decimos tu plena! ¡Queda en nuestros corazones! ¡Se prendió el chat! ¡Esto fue una promisión más dura de mi amigo Xion! ¡Fuertísima!